¿Qué es la ciudad de Juárez? Es público y notorio los cambios que se han dado, han bajado enormemente los secuestros, el robo, la extorsión, el cobro de piso, sabemos que el trabajo no está totalmente realizado, todavía sigue, todavía se debe llevar a cabo y con mano firme como lo ha hecho el gobernador, ha llevado a cabo acciones en las cuales la cadena perpetua ha sido aplicada ya, inclusive lamentablemente casi a jóvenes, a personajes en este caso de la delincuencia sumamente jóvenes, qué lamentable, qué lamentable que ha sido de esta forma, pero bueno, ha sido mano dura contra la delincuencia, no se puede atacar de otra forma, yo creo y aplaudimos todos los juarenses, la mano dura del gobernador del estado, César Duarte, seguiremos aplaudiendo este tipo de acciones, estamos hartos de la delincuencia en Juárez y sabemos que en estos momentos hemos ido caminando y hemos tenido avances muy significativos, avances que debemos de avalar, apoyar a los tres niveles de gobierno, al Ejecutivo Federal, al Ejecutivo del Estado y al Presidente Municipal. Una sociedad que lamentablemente ya tenemos algunos años reprimida en muchos aspectos, una sociedad en donde la misma ciudadanía ya pide que cesen todo este tipo de problemas, yo veo con preocupación que se hubieran dado sucesos de esta naturaleza en una manifestación, aquí pudiéramos señalar que también en este caso los manifestantes estaban lastimando o lesionando en este caso la propiedad privada, no es una justificación, yo creo que las manifestaciones se deben dar en orden, la policía debe entender también las manifestaciones, aquí lo que haríamos es un llamado a la paz en Ciudad Juárez, es un llamado a que no se den ningún tipo de sucesos, ninguna manifestación de violencia en cualquier ámbito, ya nosotros hemos pasado una etapa sumamente difícil y lo que buscamos es que se vengan nuevos tiempos, sabemos que hay mucho resentimiento social, sabemos que hay y ha quedado una deuda tremenda con todos los problemas y con todos en este caso los sucesos anteriormente mencionados, pero creo que es momento ya de ir llamando a la paz, ir llamando a nuevos tiempos, ir llamando a un Juárez nuevo, sabemos que el trabajo del gobernador del estado César Duarte, del ejecutivo federal, del presidente municipal, en este caso Héctor Muría. Estamos trabajando y estamos muy pendientes en este momento del presupuesto de la federación, estamos a unos días y señalar que estaremos trabajando muy fuerte para obtener los mejores beneficios para Ciudad Juárez y para el estado de Chihuahua. Gracias.